En la pista, lote número 28, son 9 machos de ceba, el peso total para ellos es de 3.740 kilos, peso promedio para cada uno es de 416 kilos, procedentes de Puerto Nare, la base es de 7.000 pesos por kilo, pesados a las 11.55 de la mañana, lote número 28